Hola amigos del canal Random, hoy toca una película del universo Marvel, así que hoy hablaremos de... Venom 2, Abraham Atanza o Carnage liberado. Por cierto, en España no se llamó el Venudo 2, ¡dentro vídeo! Estamos en California, 1996. Un tal Kletus, no confundir con este, ¿vale? Se comunica con Frances, su novia, la cual parece ser que tiene poderes y que trasladarán a un centro con más gente como ella. Durante el traslado, la chica se revela y le destroza el oído a un policía, Mulligan. Esto no me cuadra, la trasladan porque tiene poderes, pero... ¿no toman medidas? Porque entiendo que saben que la chica puede hacer daño con sus gritos y por lo tanto deberían haberle tapado la boca. O algo. Total, que Mulligan dispara a Frances, que sale despedida. Podemos ver que el policía tenía la mano levantada, pero al siguiente la tiene en la oreja. Estamos ahora en el presente, en Ravencroft, donde mantienen encerrada a Frances, pero parece que ya aprendieron la lección y ahora por fin los vigilantes se tapan los oídos. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que Frances está de lado sobre la cama, casi en posición fetal, pero al cambiar el plano está boca arriba. ¡Realismo! No sé, ¿se habrá cansado de esa postura a la muchacha? La chica agarra el periódico con ansias y lee una noticia sobre su novio, que es un asesino en serie. Mulligan habla con Eddie Brock para que se reúna con Kletus, ya que por algún motivo que se desvelará más adelante, Kletus solo quiere hablar con Eddie. Y tras consultarlo bruscamente con Venom en el baño, Eddie acepta la propuesta. Una vez en prisión, habla con Kletus, el cual le da un titular, que es en realidad un mensaje en clave dirigido a su novia. Cuando se va, Venom se da cuenta de que hay algo escrito en las paredes, que podrían tratarse de alguna pista. Una vez en su casa, Venom toma el control de las manos de Eddie para reproducir lo que vieron en su celda, y luego usan un buscador. Y no, no se trata de Bing. Luego ponen el dibujo encima de la imagen, que encaja perfectamente. A ver, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Venom ha hecho el dibujo exactamente a la misma escala que una imagen random de internet. Pero lo que más gracia me hace es que lo que teclea no tiene nada que ver con lo que aparece en pantalla. ¡CUTRES CHAPUZEROS! En fin, que allí encuentran unos cadáveres, y restablecen la pena de muerte para Kletus Cassidy. Venom quiere comer cerebros, ya que necesita un componente que solo se encuentra en el chocolate y los cerebros, pero parece que se ha cansado de M&M's y de cerebros de gallinas. Sí, sí amigos, estáis viendo que las mascotas de Venom son dos gallinas. Total, que se van a la tienda de la señora Chen, pero no le queda chocolate. ¡Ojo! Aquí tenemos el cameo de Stan Lee. En fin, sin chocolate, el plan B es comerse unos cuantos pollos. Venom está cansado de cerebros de animales y chocolate, así que intenta comerse la cabeza de un atracador, pero Eddie no le deja. De repente recibe la llamada de Ann, que quiere hablar con él, con lo que quedan para cenar. Durante la cena, aparte de ver al clon de Borat, Ann tiene una sorpresa inesperada. Resulta que va a casarse con el Dr. Dan, al cual vimos en la anterior película. Que por cierto, si no viste el errores de Venom, pincha aquí. Además, como Ann es lista, a pesar del cliché de ser rubia, se da cuenta de que Venom sigue dentro de Eddie, y le pide al simbionte que cuide del mugroso este. Total, que Eddie intenta llorar, pero no le sale y se va. ¡Eh, canal random! Sois muy listos, pero en esta escena no habéis encontrado ningún error, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Pues toma uno! Eddie tiene el codo apoyado sobre el asiento. Y ahora no. ¡A pastar! Eddie está triste y Venom intenta consolarlo, porque los problemas de amor son muy dolorosos y... ¡Pero estamos viendo una película de darse de hostias o a una telenovela! Al día siguiente, Venom prepara el desayuno... a su manera, ¿eh? Y le entrega a Eddie una postal de Kletus, en la que le culpa de su fin, y ya de paso le cuenta la historia de su vida, y así el guionista se ahorra a meternos 20 flashbacks. Sí, habéis visto bien. En un plano sujeta la postal con una mano, y en el siguiente con las dos. También podemos ver que cuando Venom sirve el desayuno, aparece un mazacote de nata encima de un gofre... Pues porque sí, porque es su cultura, y hay que respetarla. Eddie va a la prisión a ver a Kletus y graba la conversación. Luego empieza a decir un montón de chorradas sin sentido, e incluso afirma que ellos dos son iguales. Pero Venom le ataca y Kletus muerde a Eddie en la mano. Kletus se da cuenta de que la sangre de Eddie no es normal y se la zampa. De vuelta a su casa, desaliñado Brock discute con Venom por haber atacado a Kletus, ya que podría haber revelado la ubicación de otros cuerpos. El simbionte ataca a Eddie y comienza una particular pelea en la que evidentemente no gana el mugroso. Por supuesto hay errores como este donde vemos que Venom tiene enganchado a Eddie por la espalda, pero al cambiar el plano lo sujeta por la pechera. Total, Venom se larga y salta de cuerpo en cuerpo, y ya de regalo destroza la moto de Eddie y se despide con una peineta. ¡Toma! Podemos ver a la chica cambiando de carril con la bicicleta. ¡Pero de repente está en el carril de bus y taxi! Llegó el momento de la ejecución de Kletus, pero al ponerle las inyecciones se revela el simbionte que adquirió al tomar la sangre de Brock, con lo que empieza a liarla en prisión sin que los guardias puedan detenerle. Luego hace un tornado con los presos. No sé, será un... ¡Presonado! Eddie se entera por televisión que Kletus se ha fugado y recibe la visita de Mulligan, al cual le dice que no sabe nada. Venom sigue saltando de un cuerpo a otro e intenta pasar desapercibido en una fiesta de disfraces, mientras Cassidy roba un coche y llega a un acuerdo con su simbionte, matar a Venom. Pero antes tendrán que rescatar a Frances. Venom hace subir el contador de vergüenza ajena con estas pintas, y luego interrumpe un concierto para darnos un discurso sobre la integración y aceptarnos como somos. ¡Consejo random! Eddie revisa los dibujos que hizo Venom, y va al lugar donde estuvo recluido cuando era un chaval. Allí encuentra un árbol con una inscripción, con lo que llama a Mulligan, y le dice que las iniciales que aparecen junto a las de Kletus son las de Frances Barrison, lo cual, según él, no es posible, ya que cree que la mató durante su traslado. ¡Cree! ¡Ojo, eh! ¡Cree! Y sí, por eso el detective lleva el audífono, porque la chica le destrozó el oído. ¡Ya lo sabemos! ¡No más sobreexplicaciones, por favor! ¡Que no somos tontos aunque lo parezcamos! Por cierto, el calientahielos este llevaba la linterna en su mano izquierda, pero cuando está frente al árbol, ¡la lleva en la derecha! Kletus entra en una tienda, y el simbionte busca a Frances y la encuentra. Porque claro, Carnage mete sus zarpas en un portátil, y ya sabe usar buscadores, hackear y quitar strikes de YouTube. Kletus va al rescate de Frances, la cual está fascinada con Carnage. Juntos se van de allí y suben en un coche, donde Carnage comienza a destrozar los vehículos de sus perseguidores. Frances usa su ataque sónico contra un helicóptero, pero claro, esto no le gusta a Carnage, recordemos que es sensible a ciertas ondas de sonido. Total, que se escapan. Venom llega en otro cuerpo a la tienda de la señora Chen en busca de chocolate, mientras, Mulligan detiene a Eddie, y le dice que se han visto monstruos, con lo que Brock deduce que está relacionado con el mordisco que le dio Kletus. Lo que no entiendo es por qué Venom no dijo nada sobre que la sangre de Eddie podía generar nuevos simbiontes. Porque suponemos que eso lo sabría, ¿no? Anne acude a la comisaría como la abogada de Eddie, el cual le dice que tiene que encontrar a Venom y la chica se va a la tienda de la señora Chen, dentro de la cual está Venom, con lo que le dice cosas bonitas para que les ayude. La rubia apoya los dos brazos sobre el mostrador, pero luego vemos que solo tiene uno de ellos encima. Kletus y Frances van a casarse y llevarán a tres invitados, Mulligan, Brock y Venom. ¿Absurdo? Sí. ¿Forzado? También. Anne vuelve a la comisaría con Venom y atraviesa la pared para escapar, pero el simbionte quiere una disculpa por parte de Eddie y tras ella vuelve a meterse en el piojoso. Mulligan encuentra a Kletus mientras buscaba a Brock. Frances va al piso de Eddie y ve la foto de Anne, así que va a buscarla, secuestra a la chica y le entrega a Dan la invitación de boda. Sí, todo esto es un disparate. Dan llama a Eddie y le dice que se llevaron a Anne a la catedral Grace, donde habrá una boda, así que Venom la interrumpe, pero se acojona al ver que el simbionte es de color rojo, ya que parece ser que son muy peligrosos. Hombre, más fuerte, no sé, pero más feo seguro que sí. Frances lanza su ataque sónico y claro, Carnage le mete una hostia. Y bueno, comienza la pelea, efectos digitales por aquí, más CGI por allá, un cura descabezado fuera de plano y Mulligan intentando huir de la gritona. Dan aparece con una lata de gasolina y le mete fuego a Carnage. ¿Cuándo llegó? Es un misterio. Muy misterioso. Continuamos con mucho más CGI, mientras Frances enrolla una cadena al cuello de Mulligan, al que parece que mata. Venom queda sepultado bajo unos escombros y Carnage quiere matar a Anne y a Doña Gritos. Venom se libera y trepa a lo más alto de la catedral, ya que, por algún motivo que desconocemos, Carnage subió allí para zamparse a Anne. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es gratis. Venom salva a Anne, luego lanza a Frances contra una campana y la loca grita, haciendo que el simbionte de Cletus se separe de él. Pero la chillona tiene una muerte muy sonada. Venom se zampa al simbionte, que parece que no estaba muy bueno que digamos, y de remate se come la cabeza de Cletus, por supuesto fuera de cámara. No vaya a ser que se vea una gotita de sangre, ¿eh? Todos escapan antes de que llegue la policía, pero vemos que Mulligan sigue vivo y que ha cambiado el color de sus ojos. Pues probablemente lo veamos próximamente haciendo el papel de un nuevo villano, Toxina. Al final, Eddie lleva a Venom a la playa y como son unos fugitivos, irán donde necesiten su ayuda, la ayuda del protector letal. Fin. Pero ¿cómo que fin? Que te dejas los poscréditos, que además tienen errores. Ya que vemos la mano izquierda de Eddie sobre la cama, pero al cambio de plano la tiene sobre su barriga cervecera. En fin, que Venom y Eddie aparecen en una habitación totalmente diferente, y en la televisión vemos que Peter Parker es Spiderman, uniendo así a Venom con el UCM. Que por cierto, si no viste nuestro vídeo de Spiderman lejos de casa, pincha aquí, que es gratis. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.